¿Qué es el trabajo en el mar? 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 ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo en el mar? ¿Qué es el permiso en el mar? llegará el momento de que se recupera completamente la zona, esa, que está marcada. Entonces eso trae grandes beneficios a los pescadores mismos. Compared to shrimp trawlers, local artisanal fishing employ a far more selective and less destructive technique called bottom-line fishing. A core aim of the PASE program is to incorporate a holistic end-to-end solution from improving the ocean health, to bettering the livelihoods of fishermen, to increasing public awareness of the seafood supply chain. Son familias que cuentan con una gran inversión por parte del Estado, pero una inversión que no ha generado ningún impacto en ellas, no por el dinero que se les ha otorgado, sino por las acciones que no se han realizado. El PASE se ve en este proceso como un sujeto articulador. Bueno, yo un proceso excelente que se ha trabajado con mucho amor, con mucho ahínco por parte de los funcionarios de Playa Reserva Tortuga. One of the biggest obstacles identified by the fishermen is the current policy of the Costa Rican Institute of Fishing and Aquaculture, Incopesca, to no longer approve additional boat licenses. Incopesca dice que no hay matricula. Entonces le exigen algo a uno que ellos mismos saben que no está al alcance de nosotros. The fishermen, Incopesca, and PASE researchers have concluded workshops with clear proposals for how each must proceed to correct this problem. An agreement has been reached for a PASE certified fish product. It must meet the following criteria. The fish was caught using sustainable fishing techniques. It has been acquired from an artisanal fisher and it was sourced and purchased locally. The local OSA restaurants are also excited to become part of the PASE program. Las ventajas de tener acceso a un producto local, en este caso marino, es que con ello estamos cumpliendo con un deber que se llama una responsabilidad social empresarial. Porque nos garantizamos un producto fresco, de buena calidad y más allá nos garantizamos que con nuestra compra en nuestro restaurante, en nuestro hotel, estamos ayudando para que una familia de pescadores pueda vender su producto, esfuerzo, su trabajo. For the PASE program to achieve its vision of preserving our ocean's marine life for future artisanal fisheries and creating a sustainable comercialization practice, the consumers, fishermen, restaurateurs, and governmental authorities must all unite as one. Los pescadores no pueden cargar todo en sus hombros. También no podemos ser exitosos en nuestros esfuerzos si no tenemos la participación y apoyo de los hoteles, restaurantes, el público en general, los supermercados. Porque nosotros en OSA no nos vamos a sentir orgullosos de comprar pescado producido aquí en OSA. Entonces es una cuestión de conciencia, es de educación, pero que vamos despacito por las piedras, pero vamos avanzando en ese sentido. Pero yo pienso que organizados, todos y bien en conjuntos podemos llevar la batalla, podemos luchar para seguir adelante, bien organizados podemos hacerle frente a la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!